Hola mi gente linda bienvenidos a cocina mamita como están estoy contenta de estar con ustedes con otra nueva receta y se trata de una mayonesa de aguacate que me la han solicitado varias veces y ahora se le llegó su turno para eso usted necesita un trozo de cebolla pero vamos a poner bien poquito porque la mayonesa de aguacate es una receta muy delicada solamente necesita un poquito y lo estamos rayando también para que nos quede ahí bien confundida bien incorporada en el aguacate y no se sienta y después de esto nosotros necesitaremos aceite de aguacate o también de oliva o el de su preferencia no importa cualquier aceite que quiera usted va con ello limón estoy usando el limón amarillo porque se lo gusta a nosotros aquí tengo mostaza de john porque es más suave la maría es más fuerte ajo granulado también un poquito sale poquito pero aquí usted tiene que probarla a ver si le gusta y si le quiere más saladita le pone más pimienta negra también como les mencioné bien poquito no necesita demasiado aguacate vamos a usar dos pero espero que estén bien maduritos no podridos si le ve algunas partes negritas se las tiene que quitar estos aguacates estaban perfectos lo que pasó fue que me consiguieron como 18 aguacates y ustedes saben que acá el niño es bien aguacatero le encantan los aguacates y entonces mi hija pedió aguacates y le mandaron un montón de aguacates y dije yo voy a hacerles una receta a ver qué les hago y como siempre me piden esta mayonesa de aguacate saber cómo queda de sabrosa y si yo la hago sabrosa pero a veces también la hago diferente tengo varias varias recetas de aguacate pero esta es una de las más ricas que queda con toda receta también como una salsita se ve como una salsa y así es aquí ya terminamos con los aguacates y ya les conté un poquito de la historia porque a veces nos llenamos de aguacate y no hayamos que hacer hasta que los pudren aquí vamos a usar una maquina cualquiera la que usted tenga y me lo va a moler no mucho porque el aguacate no necesita de molerlo tanto solo tiene que dejarlo como una pasta igual que una mayonesa nada y menos es una mayonesa mira que sabrosa se va mirando ya así es como se ve de verdecita no perdió el color porque nosotros tuvimos cuidado con los ingredientes se ve súper sabrosa y ya estuvo es una receta muy práctica fácil de hacer y no necesita de mucho todos los ingredientes los tiene usted en su cocina no tiene que salir a comprar tal vez los aguacates a veces no tenemos aguacates vamos a usar estas tostaditas de maíz amarillo puede usar usted cualquiera yo solamente les traigo la idea porque les traigo un bonus con esta mayonesa la receta es la mayonesa pero aquí le viene el bonus así como le gusta comer aquí a los niños espero que también usted le haga a los niños les prepare así los panes los el pan tostadito igual como lo estoy haciendo yo porque sí que les queda bien deliciosa hasta les puede empacar a la escuela y les dura verdecito el aguacate nosotros al niño cuando estaban en la escuela yo le hacía sus su almuerzo y le ponía el aguacate así aquí tengo una rebanada de queso le puede poner también queso rallado aquí tengo una ensaladita algunos de estos curtidos ya están en mi página porque hago una ensalada mezclada de curtidos que se las voy a hacer al momento cualquier momento se la haré aquí algunos ya están en mi página otros no como tal vez si la cebolla no está ya le va a salir siempre estamos con la ensalada remolacha aquí tengo un sobrante de pollo a mí me gusta siempre darle uso al pollo puede ser algún pollo que usted compró ya horneado listo así que usted puede hacer esto y así no tiene que trabajar mucho y son ideas que yo le traigo y me gusta siempre traerle cada idea en una receta o sea que en cada receta siempre me gusta estarle dando ideas cualquier me entiende idea para que usted pueda ayudarse con sus niños con la familia o invitados es bien fácil y sabrosa saludable también a la vez y ya estamos y seguimos nosotros poniéndole más a modo que está pero bien cargadita de vegetales bien sabrosa para cuando estamos nosotros un poquito ahí no si queremos estar a dieta pero también puede ponerle solamente una rebanada de pan y así la deja pero como acá es que vamos a hacer el sándwich también puede compartirlo mitad y mitad le da la mitad su hija y la mitad usted y así comemos menos a veces nosotros hacemos eso pero a veces son tan ricos que no queremos compartirlo ah dime dice mi hijo que no comparte su comida aquí le vamos a poner y lo apretamos un poco y ya está listo y así le va a quedar a usted yo quiero que me cuenten si lo va a hacer o lo hizo o que piensa si lo hace me cuenta como lo hizo y como le quedó y como le gustó aquí ya tenemos también la otra idea de un pedacito de pan tostado por si a usted le da hambre ahí a veces nos agarra una hambrita y nosotros tenemos que ayudarlos aquí solo vamos a la cocina y tenemos la mayonesa esta 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 mayonesa le dura verdecita como tres días le dura más tiempo pero verde solo como tres días se le hace como un color de olivo aquí ya mi nietecito está con sus manitos ahí metiéndolas a ellos les encanta eso ella le dura un poquito más de la semana pero ya le cambia el color a olivo de verde a verde olivo bien sabroso disfrutan los niños y así nos quedó esta ricura que sabroso es ver a sus niños disfrutar y que les guste eso es para eso nosotros estamos para hacerlos felices a ellos y enseñarles también introducirlos a la cocina vamos a partir ya lo partimos y que sabroso nos quedó el sándwich espero que a ustedes les quede así sabrosísimo apetitivo si es que está pero sabroso y su familia sus niños van a estar encantados con esta deliciosa mayonesa de aguacate espero haberlos complacido con esta receta un saludo a todos en general gracias por compartir mis vídeos y ver mis vídeos y a darme esos lindos comentarios y aquí tenemos más pollito hasta la siguiente receta hasta luego